El exdiputado Sigifredo López, quien estuvo secuestrado por la guerrilla de las FARC 7 años, dijo que apoya el proceso de paz, pero que no se identifica con este. Le preguntamos a Edgar Molina, ¿qué más dijo el exdiputado? Claudia, mira, a esta hora de la mañana la saludo desde el norte de la capital, porque el sistema informativo de las Mañanas con Uno pudo hablar con el exdiputado del Valle Sigifredo López temas sobre paz, precisamente el plebiscito, y dijo que los colombianos tienen que apoyar este proceso. Tengo que expresar dos cosas. La primera, no es necesario desde el punto de vista jurídico que el presidente lo consulte, pero desde el punto de vista político sí le da legitimidad a un acuerdo de paz el que la mayoría de los colombianos se pronunce favorablemente a ese acuerdo de paz. Y esa legitimidad es importante en toda la gobernanza, razón por la cual, y en mi condición de víctima, yo sí le quiero decir a los colombianos que cualquier acuerdo que salga de La Habana con todas las deficiencias que eso tiene, desde el punto de vista de justicia, desde otros puntos de vista, es preferible continuar con la guerra insensata que tanto daño ha causado y que ha impedido el desarrollo. El diputado dijo que apoya el proceso de paz, pero como víctima tiene varios reparos frente a este. Yo tengo muchas observaciones, al igual que todos los colombianos, con respecto a los acuerdos. Hay cosas que yo hubiese querido que fueran mejor, por ejemplo, que pagaran más cárcel, que la justicia de la ciudad no fuese tan benévola, y una serie de cosas que nos extenderíamos mucho en mencionarlas, en detallarlas, pero es preferible ese acuerdo de paz a continuar con la guerra.